Danza Kuduro Si tú eres sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu camera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y salto Kuduro No te quite ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Y salto Kuduro Balanza que es una locura Moreno, reina a mi lado Ninguém va a ficar pelado Oye, 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 oye Oye, 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 oye Seis llamores No lo irás Ve y vas a lanzar Kuduro Oye, 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 oye La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Moreno, reina a mi lado Ninguém va a ficar pelado Balanza que es una locura Moreno, reina a mi lado Ninguém va a ficar pelado Oye, 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 oye É pa' quebrar Kuduro Vamos dançar Kuduro Oye, 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 oye Seis llamores No loira Vem balanzar Kuduro Oye, 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 oye La mano arriba Cintura sola Dame media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora